Adentro de un ferrocarril hay un castillo. Adentro del castillo hay una gaviota. Adentro de una gaviota hay una flor. Adentro de una flor hay un libro. Adentro del libro hay un estornudo. Adentro de un estornudo hay una caracola. Adentro de una caracola hay palabras. Adentro de las palabras hay una guitarra. Y adentro de la guitarra pasa un ferrocarril.